¿Y tú cómo llegas al casting para que te dieran el papel de Isabel? ¿Y cómo te escogieron? ¿Qué te pusieron a hacer? ¿Y cuando te escogen, qué sentiste? ¿Quién me llevó? Eso fue una cosa de esas de casting. La señora le preguntó a mi mamá que sí, ya le he dado permiso que yo hiciera como un casting para una novela de RCN. Mi mamá dijo que sí, entonces ella me trajo hicimos todo el casting, cuando me la gané sentí una felicidad enorme porque yo nunca pensé llegar a eso. Con mi mamá yo le decía, ay mami, yo quiero llegar a hacer una novela, que me pidan fotos y así. Y cuando ya llegué, ya digo las consecuencias de ser actriz. Y ese carajito, divina eres tú. Eres perfectamente, de razón que tienes enamorado al país entero. Sebas, cuéntame una cosa. Tú eres hoy en día uno de los actores más exitosos que tiene la televisión colombiana, pero alguien me decía, que sabe de actuación y de esto, que tú eres muy bueno para crear, para armar tu propio personaje. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? Pues ese ha sido un proceso de toda la vida. Todavía sigue siendo, cada vez que llega el personaje en el papel, es un enigma, es algo dificilísimo que uno... ¿Cómo montar ese personaje? Claro, no lo entiendes muy bien tú, porque leerlo ahí uno dice, pero esto, ¿quién es este tipo? ¿Por qué hace lo que hace? Entenderlo es muy difícil. Desde pequeño he tenido la fortuna de poder estar actuando, actuando, y toda la vida me ha interesado mucho ver cómo son las personas, los seres humanos, cómo actúan, por qué lo hacen. Y digamos que he contado con la fortuna de poder prepararme durante muchos años en el MISI. Luego he trabajado mucho de la mano de Enrique Carriazo, que me ha ayudado mucho. Enrique Carriazo. La construcción de personajes. Entonces creo que ese es un proceso, cada vez que lo abordas con cada personaje nuevo, no sabes con qué te vas a encontrar, con qué obstáculos, porque a veces uno a ciertas personalidades no las identifica también o no lo tienes referentes tan cercanos. Claro. Entonces, la verdad es asustador. Siempre que me llega, empiezo a temblar. Yo me moriría el miedo de ser la cosa, pero bueno. Ani, cuéntame una cosa. ¿Cómo haces tu personaje? ¿Cómo haces, por ejemplo, cuando te dicen, tienes que estar triste, tienes que llorar? Yo siempre cuando, por ejemplo, me tocan las escenas donde yo empiezo feliz y me bajo a llorar. Es un poquito difícil y un poquito fácil, porque pues Sebastián siempre me dice, concéntrate, pero igual yo no, bueno, pues me tengo que concentrar, es obvio. Pero pues el truquito que tú me enseñaste, que uno no tiene que decir, tengo que llorar porque uno más no le sale. Mientras que uno se tranquiliza y eso, pues uno empieza a llorar. Y es como si la situación le estuviera pasando a uno. Eso, le estuviera pasando a uno. Pero además tiene una capacidad gigantesca de tener claridad global de la historia. Sí. Entonces, cuando ella tiene que proponer algo, es muy acertada. Es una capacidad innata de ella, es un talento innato que ella tiene. Yo creo que ella lo hace a partir de ese talento que le regalaron. Sí. Que es impresionante. Gracias.